El amor se nos fue, se perdió, se murió la pasión Se acabó el interés de nuestra relación, del fuego solo quedan cenizas Es mejor terminar, ya me voy, esto ya está muy mal ¿Para qué continuar amargándonos más? Dejarnos es la mejor opción Se fue el amor, como el agua entre las manos De repente se escapó, no sé dónde se metió Como por arte de magia desapareció Se fue el amor, nosotros lo descuidamos Como planta se secó, porque nunca se regó La culpa no es solo mía, es culpa de los dos Y vengase por la cena, mija ¿Qué imaginarías, compadre? Y eras como goza escuchar Cuando te oigo platicar Y el sonido que hacen nuestros labios cuando nos besamos Me encanta que quieras bailar En el más curioso lugar Y la gente nos vea como lo más como disfrutamos Me encanta cuando me haces reír Aunque despierte de malas Conoces cada parte de mí Mi alma está enamorada Amo la forma en que me dices de amor Siento bonito cuando estás a mi lado Satisfacción cada vez que pruebo El sabor que tiene en tus labios Bendición que Dios ha mandado Para vivir en mi corazón ¡Qué maquinaria, compadre! ¡Qué maquinaria, compadre! Qué rápidos para juzgarme Tus amigos y tus parientes De mala persona no me bajaban Era muy poca cosa para ti No porque allá no has sido pobre Vaya a tener malas costumbres Se reían de la ropa que yo usaba No saben cómo creíste en mí Te fuiste en contra de todos Les callaste la boca Y no te importaba el que dirás Todos decían que no iba a durar Y la relación que no era De tu talla, mi amor Nadie probó de nuestra relación De cómo son las cosas La boca les callamos Mientras tú sepas lo que siento yo por ti No importa lo que opinen sobre mí Tus pasos siempre te voy a seguir Que calle todo el mundo Porque tú y yo ya somos felices La verdad ya entendí Que no me besas por amor Sino porque tienes ganas de que entremos en calor Pero estoy muy a tiempo Pues me estaba enamorando Pero de hoy en adelante También yo estaré jugando No te puedo exigir Que yo sea tu prioridad Cuando empiezan los celos Casi siempre acabas mal Pero estamos a tiempo Y si con eso estás contenta Por mí ni te preocupes También me gusta la idea Entonces juguemos Para no sentir que nos pertenecemos Hagamos de todo sin comprometernos No hay que enamorarnos No más complacernos Entonces juguemos Si quieres que solo te quite las ganas Porque perder tiempo entre celos y dramas Me da igual si dices Uno que me amas También sé fingir un amor Y que no siento Y si es lo que quieres Entonces juguemos Y de nuevo La reunión compadre Que no se entere Que estoy llorando Que nunca sepa de mi desesperación Por no tenerla Y estarla amando Que nunca sepa Que me duele el corazón Dejenla que sea feliz Con el que quiera Dejenla que si le olvide mi querer Ay, 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 ay Y déjenme que me muera Recordando y bendiciendo Esa mujer Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que se escuche Volviendo ese sax Que no se entere Que no se entere Que estoy muriendo Desde la fecha De nuestra separación Que no se entere Y nunca vuelva Y no regrese Si lo hace por compasión Dejenla que sea feliz Con el que quiera Dejenla que si le olvide mi querer Ay, 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 ay Y déjenme que me muera Recordando y bendiciendo Esa mujer Recordando y bendiciendo Esa mujer Te abrazo despacito Y te digo al oído Que muero por besarte Y amanecer contigo Conoces mis miradas Ya sabes lo que pido Cuando me pongo intenso Romántico atrevido Espero esa sonrisa Que casi se te nota Te brillan los ojitos Si te muerdes la boca Y eso es lo que más me provoca Y entre besos y besos Decirte que te amo Y que tú me pidas Que me callen con tu mano Que guardes mi ven Que te desconcentro No puedo sacarte De mi cabeza ese momento Tu mirada de ángel Arañando el cielo Y entre besos y besos Suave y despacito Tú me pides La velocidad De un poquito Y eso a mí me gusta Es lo que me enciende Por eso me encantas Porque siempre me sorprendes Anda ya no parmes tanto Porque ya me orqué Tenerte Y la decisión la tienes tú Chiquitita DJ Alfoncín ¿Qué más? De la mano Que importa lo que la gente diga ¿Qué me importa Si nuestras familias No me quieren junto a ti? Aquí estamos Lo nuestro es más fuerte A cada paso Mientras tú me abrigues Con tus brazos Pobre invierno Para mí Y aunque a veces Se puede jornar Esto muy complicado Yo sé que extrañaría También pelear Si no estás a mi lado Prefiero contigo discutir Que besar otros labios De tu mano No me sueltes No dejes que caiga Que si no están Las horas se alargan No le pongas pausa A mi sonrisa Y ven deprisa De tu mano Es que yo he aprendido A ser más fuerte Para proteger Lo que se siente Con tan solo Caminar De tu mano De tu mano Engañarme a mí mismo Si bien lo sé Me equivoqué Aunque te veo con él Cómo me duele el pasado Cómo pesa saber Que un error Me alejó de tu lado Y no aguanto Saberé que yo Tenía todo contigo Ahora me siento perdido Él no merece Chocar tu piel Y yo no merezco Tu olvido Tenía todo contigo Sin ti hoy Mi mundo es vacío Cómo me duele pensar Y que él Hoy tiene lo que era mío De algo estoy convencido Te juro que Tú volverás Conmigo Y que se oiga bonito Mi agua azul Después de haberte amado Tanto, tanto Dejaste mi autoestima Por los suelos Llegaste a ser la mala En esta historia Fingiste que tu amor No era sincero Yo que siempre anhelé Tu compañía Viendo porque Arruinaste mi vida Perdí mi tiempo Y mis ilusiones Soñando con tenerte Cada noche Y no fue culpa a mí Que tú te hayas marchado Así tan de repente No digas que conmigo Hubo carencias de cariño Que nadie va a creerte Ahorra tus palabras Y si quieres irte Vete Ya no me hagas más daño Espero que algún día Te remuerda la conciencia Y vuelvas a mi lado Porque yo estaré esperando Que algún día te hagas buena A que la vida te cambie Y que pagues tu condena Que llores por algún tonto Que se cruce en tu camino Y que te destroce el alma Como tú lo hacías conmigo Y es que nunca te mentí Cuando te dije que te amaba Y te juro que es más fácil Perdonarte que olvidarte Por eso estaré esperando Que algún día te des cuenta Que tu peor horror ha sido Haber salido por mi puerta Quítame el miedo de estar solo contigo Y decirte despacito al oído Que te quiero Que te quiero mi amor Que te quiero Que te quiero Y déjame Y darte mucho amor Y estoy aquí Solo pensando en ti En esta oscuridad Esta es mi realidad Por no decir Que te quiero Hasta morir Yo no estoy haciendo daño Y estoy aquí Deseando tu querer Acaso tú no crees Que puedo enloquecer Estoy feliz Ya no quiero más sufrir Porque yo te estoy amando ¿Por qué no dices lo que sientes? Porque estás llena de rencor Yo sé muy bien que no me quieres Como te estoy queriendo yo Porque desquisas tu corazón El amor que yo te doy Y a sanarte yo la herida Que llevas en tu corazón Dime que te pasó Dime quien te engañó Para partirle el alma Por favor Si te quien abusó Y que quien se burló Por favor tu confianza Yo quisiera encontrar A ese pobre infeliz Y partirle la cara Para hacerle saber Que a ninguna mujer Se le pega o se engaña Por favor Por favor Dime quien fue Los años que tengo Te estuve esperando Quien dice lo bueno Tarda un poco más Me estaba cansando Y como te pago Todo lo que haces Volví a ser el mismo Volví a ser el mismo Y eché a la basura Todos mis disfraces Voy a quererte tanto Tanto que te darás cuenta Que en la vida Ya nada te va a hacer falta Me puedes cobrar Si quieres Que mi alma te paga Debo querer bonito 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 Que vas a sentir Que te están queriendo Por primera vez Tu carita enamorada Que bonita se te ve Tu Que eras el sol Que por los días Me iluminaba Yo Que como un tonto Me creía de tus Palabras Y una persona como tú Jamás podría entender Este dolor Que hay un vacío Aquí en mi alma Tú no querías Lastimarme Tu intención Era matarme Y aún aquí Sigo de pie Y en que algún fin Tú Tenías planeado Cómo hacer esto Un desastre Yo Me hacía el tonto Muy dichoso De tu amor Sin chile Y todo se dio Por que tus ojos Solo mienten Sin dolor No sientes Ni un remordimiento De todo el daño Que me has hecho Y de esas noches En mentira En mentira Hoy acabaste con Mi vida Lastimado Está mi corazón Enredado En esta conclusión Lastimado Porque yo sabía Que todo esto Pasaría Lastimado Por haberme enamorado Y más lástima La que me causas Tú Por haber sido Un otón Te has ganado La bestia De que un día A ti te paguen Como hoy Y me pagas Tú La música No caña Se escucha mejor Con el DJ Y al funk Cine Un año pasa Sin besarte Sin darte amor Sin abrazar Yo sé Que tú sientes Lo mismo Y ya estás Cansada De no estar Conmigo Cuando me llamas Al teléfono Logro fingir Estar contento Pero inmediatamente Cuelgo Una tristeza Inmenza En va de mi cuerpo Y estoy cansado Ven Te quiero De los mil Te amos Que me envías Por cartas Ven Dímelo Caracar Que por papel No siento Nada De tu Y alargame La vida De tu Y pura Me es la vida De tu Que por No puedo No puedo Tocarte Mucho menos Usarte Amor De tu Porque nadie Se adora Ya que amo En la computadora De tu Que no es lo mismo Hablarte Que tocar tu cuerpo Y sentir Tu calor Amor No me digas Adiós No te vayas No dejes Que todo Se termine Así Recuerda La vida Que un día Soñamos Recuerda Que yo Juré Hacerte Feliz Te quiero Te quiero Mi amor No te vayas No Que no ves Que yo Te necesito Aquí Te quiero Te quiero Con toda Mi alma Te quiero Conmigo No te me Puedes Ir Te quiero A ti Porque no Comenzamos Ni tu Amor Te quiero A ti Por favor No me dejes Solitar Te quiero A ti Aquí Estoy Para toda La vida Te quiero A ti Te quiero A ti Me comenta la gente Por ahí Que su forma de ser Me puede Morir Que nuestra relación Es como agua Y aceite Yo les digo Que hay algo De verdad Pero en mi corazón Nunca alguien más Me había hecho sentir De esa forma Incontrolable Cuando miro Sus ojos Me pido En el tiempo Unas veces Es dulce Y a veces Tormenta Se abraza Mi cuerpo Frente De la gente Y me hace Reír Y yo la quiero A ti Romántica Insaciable Romántica Infantil Y un Paja Incontrolable Y yo la quiero Y yo la quiero No me importa Que el amarla Sea un demente A su lado Veo el mundo Diferente Y no me importa Lo que pase No me importa Nada más Que te quise mucho No podrás Llegárselo Y que mi cariño No supiste amar Que te di mi vida Sin pedirte nada Solo me engañabas Me hiciste llorar Solo sufrimiento Diste a mi vida Ese cruel Desprecio No lo he de Borrar Y aun después De todo Yo te sigo Amando Y quien sabe Cuando te podré Olvidar Muy ilusionado Estaba yo Contigo Como fui tan ciego Para no entender Era una aventura Lo que tu buscabas Amigo Por confiado Me fui a caer Felicidades Nada te vas a ganar Con ponerte seria Y tratar de pelear Sabes que fallaste Y tienes que admitir Que eres un experto En eso de mentir Porque tengo que ser yo Quien por tus caprichos Pierde la razón Quien paga los platos Estaba rotos Y esta vez Déjame decirte Que ya me cansé Así que vete Así que vete buscando Mujer Quien te aguante Quien te aguante Quien te quiera Quien te respete Y que por ti muera Quien te piense Noche y día Y que tu risa Sea su alegría Quien te cumplirá Quien te cumplirá Quien te cumpla Tus antojos Y que al mirarte Brille en sus ojos Quien te trate Con amor Y te quiera Como yo Con el corazón Con más amor Con más amor Me dices que te vas Y que vas a olvidar Todo lo que vivimos Tú y yo Y que vas a enterrar Todos esos recuerdos Te puedo asegurar Que no Yo te puedo apostar Que no podrás borrarme Y mucho menos olvidar Alguna que otra cosa Te va a hacer recordarme Yo te lo voy a demostrar Siempre voy a estar En tu mente Aunque tú no quieras Voy a estar ahí Jamás vas a poder borrarme Soy como un tatuaje Pegadito a ti Te aseguro que no me olvidas Aunque yo te quiera Así como yo no he podido Ni por un segundo Olvidarme de ti Seguro que no me olvidas Siempre habrá un detalle Pa' cuando llegues a tu cama Abrazar a la almohada Con olor a mí Y cuando alguien toque tu cuerpo Vas a compararme Vas a querer que sean mis manos Solo en ese instante Te vas a acordar de mí Podría haberme ido por otro camino Pero de repente Pero de repente me encontré contigo Yo jamás creía en eso de la suerte Pero sé que existe solo al reconocerte Te puedo decirte que te necesito Porque sé que llenas cada requisito Mientras tú me quieras No podré alejarme Porque has hecho todo para enamorarme Si me quieres tú ¿Qué puede faltar? Si tú ves un sol Mi debilidad Estar junto a ti En cualquier lugar Es lo que provoca mi felicidad Si me quieres tú Ya lo buscaré Solo de tus labios me alimentaré Sin que me lo pidas Todo te daré Nunca sea contigo Nunca dudaré Solo te amaré Te prometo amarte Toda una eternidad Que seguimos sin visto Que no se entere Que tu sonrisa Es por mi culpa Porque yo sí sé quererte Que no se entere Que tus caricias Me pertenecen Porque él No las merece Tú sigue mirándolo Como si en verdad Lo amaras Tú sigue fingiendo Como si no pasara nada Que no se entere Que al hacer el amor Si te sale mi nombre Entre dientes Que al decirle te amo Yo soy el que está en tu mente Que por educación Tienes que permitir Que te bese Que no se entere Que tu visión más grande Es quitarte las ganas conmigo Que te hago sentir Lo que con él nunca había sentido Que no se entere Que yo soy lo mejor Que te pudo haber sucedido Y aquí venimos Con la venganza norteña Rápido Tiende ya tu cama Y abre ya La puerta de tu casa Míralo Míralo Con tu carita tierna Por mí no te preocupes Yo me voy Por la puerta trasera Míralo 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 Con todas tus ganas Y otra vez Inventa que le extrañabas A pesar Que tuviste compañía Y no de él No de él Sino la mía Sabes que es Un encanto Vida mía Los dos Sabemos la verdad Que quieres Compartir tu despertar Con alguien Que no te trate mal Díselo No puede continuar Esa mentira Está desgastando Nuestras vidas Corazón No hay otra salida Es mejor No continúes ese camino Y uno que aquel El que intervino Sino es el amor El que nos unió Junto nuestras almas Y de aquel que no Que no es el dueño De tu amor Me hubieras dicho Que no tenías ganas De enamorarte Tal vez Te hubiera dicho Que por favor Buscaras en otra parte Y en vez De eso dijiste Que tú veías Esta vida conmigo Y como yo Si me miraba contigo Sin darme cuenta En tus palabras Creí Y así Caí Si hubieras sabido Que querías jugar Que esto solo es Era una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido Que querías jugar Que solo era objeto De tu intimidad Me hubiera guardado Los mejores besos Son los mejores besos Que te graba Para alguien Sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valoraran Que si los valoraran Como yo Como yo Como yo Si me miraba contigo Sin darme cuenta En tus palabras Creí Y así Caí Caí Si hubieras sabido Que querías jugar Que esto solo era Una aventura más Me hubiera medido Me hubiera medido Me hubiera entregado Que si hubieras sabido Que si hubieras sabido Para alguien Sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valoraran Para otra persona Que si me valoraran Que si hubieras sabido 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 Gracias por ver el video